Bueno, estamos estudiando entonces el sí-solo-sí que hay entre funciones solomorfas y series de potencias. Es decir que una función es solomorfa en una región omega, sí-solo-sí es analítica en esa región o representable por serie de potencias. Entonces lo primero, digamos, lo más fácil de lograr es considerar una función analítica en omega, es decir que es desarrollable por serie de potencias en un entorno del punto Z0, y probar que entonces F es solomorfa, es decir, se puede derivar esta serie y que la derivada se obtiene derivando término a término. O sea que la derivada F' de Z es n por a sub n, Z menos Z0 a la n menos 1, derivo término a término, sumo toda esa serie y es la derivada. Entonces, fíjense lo que estamos diciendo, que si yo a esto le llamo U sub n de Z, entonces estoy diciendo que esta sucesión de funciones, digamos que es convergente, porque yo ya sé que F de Z es el límite de estas funciones U sub n, cuando lo derivo me da una serie convergente, pero además el término general es la derivada de las funciones U sub n, es decir, en otras palabras se puede derivar término a término, derivar adentro de la serie y obtener la derivada entera de la serie. Entonces, ¿por qué lo pongo esto así, en estos términos? Porque eso es algo que no es cierto en general, es bien específico de las series de potencias, o sea, que uno pueda derivar término a término y obtener la derivada de la función no es algo que sea cierto en general. Entonces, les pongo un ejemplo ahora. Si consideran, por ejemplo, la suma de n igual a 1 hasta infinito de seno de nx, esto ahora es una serie realta, seno de nx sobre n cuadrado, esta serie es convergente en todo R. De hecho, converge uniformemente en R, por el criterio que vimos de Bayer, la seno de nx sobre n cuadrado, el módulo es siempre menor que 1 sobre n cuadrado. Entonces, tenemos una serie que está dominada por una serie numérica convergente, porque la suma de 1 sobre n cuadrado converge. O sea, que de hecho, esta serie acá converge uniformemente en R. En todo R hay convergencia uniforme de esta serie o de esta sucesión de funciones, porque es una sucesión de funciones. Ahora, observen qué pasa si derivamos término a término. Entonces, observar que si hago la suma de n igual a 1 hasta infinito de seno de nx sobre n cuadrado derivada, o sea, derivo la derivada de esto, derivo la función y sumo término a término, esto me da la suma de n igual a 1 hasta infinito de coseno de nx sobre n. ¿Está bien? Cuando derivo esto me da coseno de nx por n, cancelo un n, me queda coseno de nx sobre n. ¿Qué pasa con esta serie? Por ejemplo, nx igual cero diverge. En la serie armónica, la suma de 1 sobre n para x igual a cero, por lo tanto diverge. ¿Qué quiere decir? Que derivar término a término destruye la convergencia, mismo cuando había convergencia uniforme de esta serie. Entonces, si derivo término a término, obtengo, ni siquiera obtengo nada, no podemos decir que esto es la derivada de esta función que converge porque directamente no existe. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso porque en el caso de series de potencias hay algo que probar para ver que la derivada de la función se puede obtener derivando término a término adentro de la serie.